La cantante estadounidense fue víctima de un millonario robo en el que le quitaron costosos bolsos, accesorios y hasta fotografías familiares. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Beyonce ha sido víctima de un grupo de asaltantes que le han robado objetos valorados en más de un millón de dólares. La ganadora de un reciente Grammy perdió costosos bolsos de marca, algunas prendas de ropa y fotografías que hacían parte de su colección privada de artículos familiares. Todo se produjo hace unas horas en las instalaciones donde tanto ella como otros artistas guardan algunas pertenencias, pues la artista tenía en ese lugar estos importantes objetos que guardaba allí para mantenerlos más seguros, pero todo salió al revés, pues los asaltantes no fueron tras su vivienda esta vez, sino tras este lugar que se suponía tenía mucha más seguridad para guardar este tipo de cosas, que no solo Beyonce sino otras celebridades también guardan ahí. Park Wood Entertainment es el nombre de la empresa a la que pertenece Beyonce y que utiliza como muchos otros famosos para almacenar sus bienes. En el caso de la diva del pub, los ladrones han entrado en dos ocasiones y no solo han robado sus pertenencias sino algunos objetos de su estilista, quien también los guarda en ese lugar. Otra de las artistas que también fue víctima del robo masivo fue Michael Cyrus, de quien también le robaron objetos de valor como prendas de ropa, algunos recuerdos fotográficos. Hasta el momento las autoridades no han dado con los delincuentes, pero ya se adelantan investigaciones para dar con el paradero de las personas que hicieron parte del robo para poder recuperar los objetos robados de los artistas y poner a los responsables ante la justicia. Por ahora no hay detalles de sospechosos ni se ha dado a conocer la identidad de ninguno de los ladrones. Por su parte, ni Beyonce ni Miley han dicho nada al respecto públicamente, pues seguramente es su equipo de seguridad quien se encargue de seguir el caso de forma privada. Cabe destacar que ellos no han sido los únicos celebridades que han sido víctimas de millonarios robos en los últimos días, pues también Camila Cabello y Shawn Mendes fueron robados por un grupo de personas que entraron a su casa en Los Ángeles y se llevaron la camioneta Mercedes Benz del cantante canadiense. Según reveló el medio internacional CMC, los ladrones entraron a la casa sin saber que ellos estaban dentro, pero por lo que de forma muy sigilosa solo alcanzaron a tomar las llaves de la camioneta y llevársela. Afortunadamente, los asaltantes nunca atentaron contra la vida de las celebridades, pues para no alarmar a todo el vecindario, les pareció suficiente solo con tomar la camioneta y llevársela. Luego de un rato, los cantantes se dieron cuenta de que su auto no estaba en el estacionamiento de la casa y fue cuando llamaron a las autoridades para ver lo que había sucedido. Por ahora, la policía sigue tras la pista de los delincuentes, pero aún no han capturado a los responsables. Pero bueno, speakers, si ustedes qué piensan de esta oleada de delincuentes que han venido robando a diferentes artistas en el último tiempo, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.